Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos y es que la máquina de Cruz Azul se enfrenta al Orlando City en los octavos de final de la Leeds Cups. Señores, antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la máquina de Cruz Azul vencerá al Orlando City y obtendrá su pase a los cuartos de final. Amigos, antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque el día de hoy hay fútbol y en esta ocasión señores la máquina de Cruz Azul se enfrenta al equipo del Orlando City en partido de eliminación directa por su pase a los octavos de final de la Leagues Cups. Así es señores, este partidazo se va a jugar este viernesito 9 de agosto y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partido de eliminación directa. Señores, como sabemos, los encargados de traernos la transmisión de los partidos de la máquina de Cruz Azul es la cadena deportiva de TUDN, que en este caso señores por televisión viene siendo el Canal 5, el Canal 105 de Megacable y como ya se los mencionaba más atrás en el video, este partido es partido único, partido de eliminación directa y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, para que por nada se vayan a perder de este partido de la máquina de Cruz Azul. Así es señores, el vencedor de este partido tendrá su pase directo a los octavos de final donde probablemente se miran ante las Águilas de la América y bueno, señores, se lo repito nuevamente por si no les ha quedado claro el partido entre el equipo de Cruz Azul y el Orlando City va por la señal de TUDN, Canal 5, Canal 105 de Megacable y bueno, esperemos que la máquina obtenga su pase a la siguiente ronda. Señores, el equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Anselmi, vienen de enfrentarse al equipo de Filadelfia partido que terminó en penales, pero al final la máquina terminó por vencer 5 golos a 3 al equipo de Filadelfia y bueno, esperemos que el día de hoy venza al equipo de Orlando de la MLS.